y aquí conocimos a Linda cuando tenía era muy jovencita muy chiquitita oye por favor entonces entonces y lo comentamos ahora antes de entrar que cuando yo la conocía ella ella hablaba sobre ciertas cosas y hoy día al mirar ese programa que se hizo hace 12 13 años, ella decía oye las cosas que yo hablaba porque todo ha cambiado vamos cambiando la mentalidad la mentalidad gitana que antes era diferente y ahora yo veo esos programas y digo que mente, que mente, como voy a hacer así así que eso bueno y que tal la experiencia del primer capítulo como te sentiste, porque esto es supervivencial para que la gente sepa no hay un conductor no hay nadie que va llevando, sino que está el talento de Rodrigo la cámara de Rodrigo, la edición que hace Rodrigo y todo su equipo, pero la idea es que ustedes son los protagonistas la verdad que lo sentimos super cómoda porque como él dice, nosotros lo conocemos hace muchos años entonces nosotros ya tenemos la confianza con él y él es una persona muy respetuosa con nuestra comunidad él sabe cómo somos, nos conoce entonces no hay como un... ¿cómo se dice? ¿cómo lo dicen ustedes? a lo mejor no tiene miedo, desconfianza claro, él se mete nomás, conoce, sabe sabe el respeto, sabe todo entonces... como mucho come mucho bueno, que los gitanos también son buenos para ti ah, obviamente yo me comí una sandía recién bueno, estoy embarazada sí, estoy embarazada ahí está muchas gracias felicitaciones cuando te viste en el primer capítulo ¿qué sentiste? la verdad que me gustó me gusta que él muestre la vida de nosotros para que la gente vea la realidad de los gitanos porque la gente siempre se queda con la realidad que ve en la calle la realidad de la calle de los gitanos que ven pucha, no sé pidiendo plata o viendo la suerte y el chileno tiene la percepción de que todos los gitanos somos iguales entonces él muestra la realidad de nosotros que obviamente que el 70% el 30% es lo que conoce todo el mundo entonces, feliz por eso que él muestre nuestra realidad ¿hay prejuicio con los gitanos? demasiado mucho prejuicio mucha discriminación también de hecho yo bueno, hace más o menos 5 o 6 meses tengo una... digamos, me hice redes sociales por lo mismo porque hay mucha discriminación yo he sufrido discriminación también he sufrido muchas veces la verdad es que al gitano a diario recibimos discriminación porque la gente no tiene de repente por el solo hecho de ser gitano por el solo hecho de ser gitano claro entonces yo saqué mis redes sociales por una funa también que hice por una persona que me discriminó por ser gitana en un supermercado y ahí mostrándole a la gente que no todos somos iguales que no todos los gitanos andan haciendo cosas malas como todo el mundo obviamente no todo el mundo anda haciendo cosas malas entonces para que la gente se dé cuenta de eso también que nos conozca la gente entonces lógico esa es la idea del capítulo esa es la idea del programa del capítulo de lo que el Rodrigo hace y en relación a eso la comunidad quedó satisfecha con lo que se mostró porque al final es la realidad es lo que pasa acá no hay manipulación hombre que si no esto él llega con la cámara al final y lo dejamos que está con las cámaras se lo olvidan no lo olvidamos nosotros somos nuestra vida al final es lo que somos nosotros él graba lo que somos nosotros y donde se grabó en algún lugar especial en las comunidades básicamente se grabó en el sector donde viven ellos porque hay distintos grupos de gitanos ellos viven en el bosque en el sector del bosque en Gran Avenida en Gran Avenida y ahí y en un centro de evento que fue el matrimonio de un primo de ella el programa siempre transita es la historia de un grupo pero siempre algo le está pasando a ese grupo en el caso en el caso de la familia del capítulo de hoy la familia ranchera ellos hablan de este mundo ranchero y todo pero ellos tienen un evento entonces siempre el capítulo cada capítulo termina con algo hay una progresión dramática en cada uno de los capítulos hay una preparación y vamos a avanzar y vamos a avanzar en algo pero siempre vamos contando en este caso vamos contando la historia de ellas como te digo hoy día yo me encontré con gitanas completamente distintas Linda Linda trabaja Linda tiene una línea de ropa cosa que no ocurría hace 10 años atrás ¿y por qué hoy sí y antes no? porque ahora estamos más inteligentes estamos inteligentes queremos trabajar queremos salir que la gente nos conozca que conozca nuestras cosas también por ejemplo nosotros que tenemos una tienda de ropa vendemos vestido a la gitana ahora no tan gitana también porque también con las redes sociales nos hemos hecho conocidas y queremos salir al mundo que la gente los vea que somos personas normales como cualquier otro ¿y por qué crees que existe esa distancia con los gitanos? porque la gente ha tenido malas experiencias ¿con gitanos? porque a mí me cuentan claro a mí me cuentan como te explico por las redes sociales me cuentan que han tenido malas experiencias pero son una mala experiencia con los gitanos que conocen en la calle nosotros no yo la verdad que yo en la calle salgo muy poco entonces o sea tú te refieres que por hechos puntuales claro obvio que sí porque uno hizo algo dice nada pucha uno hizo algo los 10 están metidos entonces eso es lo que pasa ¿cómo es la vida del gitano? de la gitana ¿qué pudiste encontrar ahí Rodrigo? a ver claro efectivamente había habido una evolución yo cuando los conocí era una gitana que estaba solo en la casa cocinando lavando ropa atendiendo el marido sirviendo cafaba que es café todo el rato todo el día todo el día todo el día y hoy día existe esta se permite los hombres gitanos están permitiendo un poco que hagan algunas cosas pero le ha costado la linda con sus tres hermanas que tienen su línea de ropa que es súper linda todos estos vestidos lo hacen ella han tenido pero le ha costado no ha sido fácil entonces hay un tema y los hombres siguen siendo súper mal se mantiene igual estudian ella va a la universidad imagínate algo que la gente no piensa no no van al colegio porque a mí me preguntan siempre van al colegio me hacen preguntas y si hay gitanos que van al colegio ella va a la universidad va a sacar su carrera entonces igual es algo nuevo para la gente porque no lo sabe y esto también va de la mano con un cambio generacional absolutamente lo dice Brenda que es prima de ella y que estudia gastronomía que es verdad ella habla distinto ella no ha perdido el acento pero ahí habla no están así yo te lo iba a comentar con Linda me parece que tiene el acento lo mantiene pero hay otro tipo de lenguaje también pero por qué es el roce el roce ya con la sociedad el roce con la sociedad estás más inserto dentro de la sociedad porque somos chilenos nosotros somos chilenos pero lógico y te viven en este territorio pero por qué bajo tu punto de vista existía esa distancia con la sociedad y hoy día si se meten más dentro de la sociedad yo pienso que es como culpa igual de las dos partes porque nosotros antiguamente pucha mi papá yo veo cuando era a mí no me dejaba salir a la puerta para afuera no me dejaba y ahora todo cambio entonces uno tiene más roces tiene más amistades con personas que no son gitanas por ejemplo los estudios también entonces ahí uno va mezclándose con la sociedad ¿y qué razones te daba? ¿por qué no te dejaba salir? porque siempre el miedo por ejemplo el miedo hay que me voy a enamorar a un chileno me voy a ir entonces hablamos del corazón aquí es mantener el núcleo es mantener el núcleo es no mezclarse que eso es súper importante para todas las comunidades todas todas las que son todos los grupos que hablemos de inmigrantes de distintos palestinos judíos todos tratan de estar para no perder el tema del idioma yo les preguntaba el tema del dialecto el romanello no lo pierden por lo mismo porque es lo que los une permanentemente la Brenda que te digo que está en la universidad ella habla perfecto si tú la ves de repente porque a veces se pone falda y una zapatilla y no parece gitana y está hablando súper bien pero de repente entra al barrio y cambia inmediatamente cambia el switch pero de repente igual como que pucha Brenda no hables como chilena pero Linda esto lo conversan entre ustedes entre las nuevas generaciones por ejemplo de querer más tener un poquito más de libertad insertarse mucho más convivir si obvio que si obvio que si lo conversamos lo hablamos y que dicen los hombres en este caso que tú me los marcas que son un poquito más los prohibitivos los hombres son un poquito como que les cuesta les está costando bastante pero están cediendo pero lo hablan lo conversan es algo que se conversa que se puede decir oye déjeme un poco más o no no si se conversa obvio que si por ejemplo yo manejo yo tengo mi licencia a conducir no todas las gitanas lo tienen entonces igual un hombre que deje manejar a una mujer gitana igual es como raro hay un punto de hecho ahora yo las voy a buscar y ella no puede venir sola también tiene que venir con una prima bueno pero tenemos razones del por qué por qué no puedes venir sola para que la gente pueda entender por qué no puedes salir sola por qué no puedo salir sola y menos con un hombre claro porque me veo alguien que soy gitano que el punto es no puedo salir con un hombre que no sea gitano y como Rodrigo me voy a buscar no puedo ir con él solo entonces tuviste que ir con con la nai y mi sorpresa claro claro que ahí está y para ti hubiera sido normal venir con él si la verdad que si porque aparte igual lo conozco si no lo conociera yo escucha no no es que te vayas a buscar otro y te vas a quedar imposible que interesante y esto abre el capítulo esto abre esto abre tu programa de conocer de meter de intervisarse y la gracia de eso que en el fondo la búsqueda que hace nuestro equipo periodístico Mauricio Díaz Iván Valdía que es mi productor y Jorge Valenzuela que es un montajista son un equipo bien pequeño pero trabajamos por bien una familia exactamente la búsqueda es que los personajes sean como la linda muy la linda porque ella tiene esto tiene súper claro pero también tiene su crítica ella ella lo dice pero si lo hemos escuchado acá la gente tremenda que tiene y se expone y se expone es súper valiente porque después lo más probable que hoy día le digan oye pero como dije dijiste que éramos tan machistas nuestros amigos giranos no se me enojen un abrazo grande Rob ¿qué tenemos para hoy día? hoy día la familia ranchera una familia maravillosa ¿dónde lo grabaron? lo grabamos en Lonquén ellos viven en Lonquén son una familia que se vino del sur de Valdivia y desde la chiquitita que tiene 6 años hasta la mayor que tiene 16 que está ahí que se llama Alanis cantan ranchera y tiene el mundo mexicano metido en su cabeza ¿cuánta gente es? son 6 personas es la familia cumplera más un caballero que el abuelo que está ahí de mexicano ¿y qué origen tienen? ¿quién es el origen? no, no son chilenos son todos chilenos pero viven como mexicanos les gusta les gusta la onda ranchera la onda ranchera la música los mueve más que anden con más que su diario de vivienda claro es la música aquí ellos se dedican a hacer serenatas los llaman para cantar en los cumpleaños matrimonio hasta en funerales y velorios que eso es muy particular y ahí uno descubre que en Chile el tema de la música ranchera está súper arraigado súper arraigado y la gracia acá es esta pasión que tiene esta familia y bueno tratar de lo que busca este abuelo es que la cosa trascienda y que sus nietas y las niñas lo hacen felices entonces yo les pregunto oye pero y las redes sociales y el reggaetón y el no sé qué no, no me gusta me había escuchado Antonio Aguilar el mexicano desde que nací que busca la música ranchera y toma por generación generación en generación es muy bonito porque lo hacen arriba a caballo la niña de hecho es un artista canta arriba del caballo y se mueve entonces esa es la gracia de ese mundo eso lo vemos hoy día eso lo vemos hoy día en el noticiero y vamos con ustedes ahí vamos Rodrigo Linda gracias por venir muchas gracias a ustedes primera vez en un estudio que saque la foto que saque la foto venga venga la prima venga la prima que la prima la quise acompañar no es mi sobrina la sobrina ya saque la foto dale Ani saca la foto ahí estamos saludo también a toda la comunidad gitana quiero mandarle un saludo lógico como no plato típico gitano cual es el niño envuelto que tendría arroz, carne molida de todo el Rodrigo se llama dolme ya el trago típico gitano el whisky el whisky y bueno para cerveza con limón cerveza con limón y la misalada nos vemos hasta ahora un beso así que después te invito ahí después te invitamos a una fiesta una fiesta que tal muchas gracias muchas gracias un abrazo muy grande vamos con que ya muy bien si quieren salir salgan para no quedaran amarrados no se me crucen como el ministro porque vi un ministro de vivienda y pasó por aquí pero y y